¡Suscríbete! 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 Ya de miedo, abierto, miro a cada lado y veo sangre La madre llorando llegaron los federales Que pare, le digo porque somos inmortales He salido de tumba, abriendo los portales Me entiendo cuando dentro de mí como entran humo Al enemigo cojo y su vida me la fumo Yo sumo, la vida que cayeron por mis puños Trataron de aguantarme, no me hicieron ni un gran puño No sé si ya, que tenía mente sana Pero muy bien sabía que el cuerpo te perdiera marihuana El mami va creciendo, en mente descendiendo Pero la roca, el cuerpo te estaba destruyendo